Bienvenidos a Vecinos por el Mundo. Una parada obligada en Taipei, capital de Taiwán, es el Shilin Night Market. Aquí se reúne tanto la población local como los turistas para comer, comprar ropa, accesorios para teléfonos y todas las curiosidades que se puedan ocurrir. Tenemos bebidas, hot dogs, proboletas con pulpitos, las típicas sopas, ramen de fideos, gente comiendo. Tenemos templos y mucho, mucho ambiente. Tenemos pulpos. Sopa. Más pulpos. Y toda la población comiendo y haciendo sociales. Para ver más de Taipei y de todos nuestros viajes, suscríbete y seguinos a Vecinos por el Mundo. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!